Afortunadamente, con la inercia del año 2016-2017, el 2018 está resultando también muy atractivo, con mucho empuje, con mucha actividad inmobiliaria. Los inmuebles más demandados son las viviendas de tipo medio, estamos hablando de hasta 600 mil pesos, pero hemos visto que en los últimos tres meses de manera dinámica se ha reactivado el mercado de locales, comerciales y oficinas. De hecho, podemos decir que los socios AMPI estamos teniendo algunas complicaciones para tener locales disponibles en renta. ¿Se ha visto algún incremento? Sí, se ha visto incremento. ¿Se ha visto incremento? Sí, estábamos hablando a lo mejor de un 10 o 15% de incremento en el volumen, pero lo más significativo es que baja un poco la petición de viviendas y sube de manera significativa la petición de espacios comerciales. Eso habla de que se están generando nuevas fuentes de empleo en la ciudad. Generalmente, de septiembre o de octubre a diciembre, el último cuatrimestre del año, es para nosotros en AMPI muy significativo porque la gente va a tener el recurso de sus enganches, el recurso de sus aguinaldos y con eso muchas veces tienen para completar sus viviendas. Su crédito Infonavit, su crédito Foviste, más algún recurso en efectivo, les permite adquirir una vivienda de mayores dimensiones, ya sea por primera vez o cambiarse de su vivienda actual a una de mejores condiciones y de mejor ubicación.